Chicas solteras, cuando somos solteritas, bailando, gozando, bailando, gozando Una botecita a la mujer, otra botecita a la varón, una botecita a la mujer Pariga exo, los botones Llega el escenario, Faberita Pesola Nunca dejarás de amarme, con el de la tuyo siempre te voy a dar Nunca dejarás de quererme, porque mi amor no se hace Nunca dejarás de amarme, con el de la tuyo siempre te voy a dar Nunca dejarás de quererme, porque mi amor no se hace Tu sufrimiento se sabe que es amigo, que yo le haré sensación de que yo nací Tu sufrimiento se sabe que es amigo, que yo le haré sensación del mar Tu sufrimiento se sabe que esi'm green ¡Suscríbete al canal! 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 como se tomó ahora pero y 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